Por cuarto año consecutivo, la delegación del CONAFE en Quintana Roo inició una recolecta de juguetes para regalo de Navidad de los niños de comunidades más apartadas y marginadas del Estado, a las cuales imparte educación del nivel básico, al tiempo que dijeron estar listos para la atención de hijos de cortadores de caña migrantes. El delegado del CONAFE en la entidad, Raúl Contreras Castillo, en compañía del subsecretario de Educación Básica de Quintana Roo, Rafael Pantoja Sánchez, así como el delegado de la CEP, Sergio González Levet, encabezaron el inicio de la recolecta de juguetes nuevos o usados que entregarán en diciembre a pequeños de comunidades atendidas por el CONAFE. Pues ir a los pueblos más apartados, donde hay pocos niños. Esto coincide con que esos pocos niños regularmente están muy lejos, o sea, no están en las causas de las municipales. De hecho, hicimos un ejercicio con ustedes, que nos ayudaste, por cierto, a llevar los servicios de CONAFE donde deberían estar, porque en algunas colonias, algunas canciones municipales andábamos irregularmente, acordamos con la Secretaría y nos vamos acomodando donde vemos, ¿no? Pero le decía que muchos de nuestros niños, por la lejanía, por la dimensión de la población o por el asentamiento irregular en el que están, al quedar apartados de las ciudades, no conocían muchos de ellos la Navidad. Muchos de esos niños, me cuentan aquí, que nunca había tenido regalo. O sea, en esos hogares, se alcanza para la comida y no son tres al día, son menos. Y por ahí la iniciativa, Rafael, fue de todo el equipo de decirle, delegado, vamos a hacer una cooperación para los juguetes y empezamos. El primer año no salimos, como los jefes me habían dicho, pues compramos entre todos, ¿no? Y sacamos de nuestra bolsa y lo pusimos y salió. Pero a partir de entonces, la delegación de la CEP, la Secretaría, los amigos del CONAFE, pues han aportado mucho, mucho cariño y muchos juguetes. Pues la idea es esa. La idea, los que hemos estado en campo, los que vamos a las escuelas, muchas veces, esto es lo que ven nuestros niños, ¿no? O sea, sacarlos de esa rutina en la que viven día a día, que para ellos no hay muchas veces Navidad, ni de nuevo, ni nada, nada más hay periodo de vacaciones, como saben que llega el maestro y se va. Estos detalles pueden hacer la diferencia en una organización básica, ¿no? El motivarlo, el incentivarlo, el saber que existe, fuera de su contexto, otra forma de vida, eso es lo importante, ¿no? Lo que está haciendo CONAFE, muchas dependencias, es que aportemos con nuestro reglito de arena para que podamos hacer en algún momento alguna diferencia y tener una mejor calidad de vida. La recolecta es recibida en las instalaciones del CONAFE en las diversas ciudades del Estado y finaliza el 30 de noviembre para entregar los juguetes el próximo 14 de diciembre. En este marco, Raúl Contreras aseguró que cerca de 200 menores de edad, hijos de cortadores de caña migrantes que llegan con la zafra 2018-2019 en la ribera del Río Hondo, contarán plenamente con el derecho de acceso a la educación, ya que el CONAFE tiene programado el recurso humano como económico para brindar el servicio a partir del presente mes. Para Notivision, Jorge Rodríguez.